ingresar, pero no podrán acercarse a este lado donde queda el nacimiento del río Tumjolito y para evitar eso la alcaldía local realizó unas diferentes señalizaciones como la que ustedes pueden ver a este lado, pero nosotros vamos a hablar con Alfonso Sánchez coordinador jurídico de la alcaldía de UFNES, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es el protocolo de seguridad que ustedes van a tener aquí en adelante Buenos días, el protocolo de seguridad que nosotros vamos a tener en adelante es hacer la campaña para que nadie se acerque a este pozo del pato además para que respeten las señalizaciones que ustedes ven tenemos ya previstas para evitar accidentes como el que sucedió y el 20 de este mes tocaremos otra vez el tema ahora que vamos a ver igual, lo tienes para aquí